El de C.I.E. Mami, ¿quiere que se hable claro? Hablas, pero nunca me buscas Ni tampoco me amas No aguanto la presión, háblame claro Hablas, pero solo te tengo Cuando estame en la cama No sé ni qué pensar, háblame claro Siempre con el mismo cuento Diciendo que yo te miento Pensando que juego con tu sentimiento ¿Tú quieres que te diga todo lo que yo siento? Mami, las palabras se las lleva el viento Tú sabes que no eres minera Mi negra, mi reina, mi cosa buena La sangre que grita cuando la cojo Mi gata, mi flor, la luz de mis ojos Hablas, pero nunca me buscas Ni tampoco me amas No aguanto la presión, háblame claro Hablas, pero solo te tengo Cuando estame en la cama No sé ni qué pensar, háblame claro Te necesito, aunque sé que no eres mi marido ¿Y qué pasó? A veces siento que yo duermo con el enemigo ¿Cómo lo hace el marido? Y cuando cae la noche ¿Qué? El sueño no consigo Es que me siento sola cuando tú no estás Oye, mami, yo soy tuyo, la madre No sé por qué estás tan atribular Te dije que no te va a fallar jamás Yo soy el gato que te tiene chula Oye, mami, yo soy tuyo, la madre No sé por qué estás tan atribular Te dije que no te va a fallar jamás Yo soy el gato que te tiene chula Oye, yo sé que a veces en la noche Cuando tú te sientes sola Me ves como en el cielo una estrella Pero más duerme tranquila Porque hay muchas en la fila Yo no cambio chinas por botella Y si el gato te falla No digas que no te quiero O que ando con otras mujeres Porque sé que te he pichado Y que estás bien ocupado Mami, chula, no te desesperes, mere Hablas, pero nunca me buscas Y tampoco me amas No aguanto la presión Háblame claro Hablas, pero solo te tengo Cuando estaba en la cama No sé ni qué pensar Háblame claro Hablas, pero nunca me buscas Y tampoco me amas No aguanto la presión Háblame claro Hablas, pero solo te tengo Cuando estaba en la cama No sé ni qué pensar Háblame claro Hablando claro Esto es Mayesti Segundo Imperio Este es DJ DJ Ulva Monserrate Time of Music Este es DJ Monserrate 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 Monserrate